¿Por qué viajar? Me ha gustado toda la vida viajar. Así viajes largos que haya hecho, recuerdo que hice un viaje a Suramérica, desde Burrao hasta Argentina en una moto, y pues en ese viaje tuve la oportunidad de conocer la cultura y las tradiciones, la gastronomía y el comportamiento social de los latinoamericanos. Digamos, hay muchas diferencias, pero también hay más semejanzas. Ahora también llevo un año viajando por Europa, el viejo continente, que también lo nombramos de esa manera, y ha sido muy interesante el entender la cosmogonía, la forma en que se percibe la realidad acá, porque también somos un poco parecidos, parecidos en el sentido de que hablamos un idioma europeo, no hablamos un idioma nativo. También creemos en un dios que viene de esta parte, que es el dios de la religión católica. No dejamos de ser también un poco discriminados por ser de otro lugar, por, digamos, el hecho de ser de Suramérica, pues siempre hay como cierta inferioridad. Dentro del recorrido he estado en España, en Marruecos, en África, en Alemania, en Inglaterra, en Luxemburgo, en Bélgica. Dentro de las dificultades del viaje yo creo que ha sido el idioma, pero también no sé si verlo como dificultad o como fortaleza, porque también me encanta poder tener la oportunidad de estarlo aprendiendo, de estar creciendo, encontrarme con la humanidad de las personas, de ver que también hay personas agradables, que aportan a la vida, su cultura, entrar a unos museos con unas obras muy interesantes de muchos años. Poder vivir el momento, el instante, el aquí, el ahora, es otra cosa muy agradable. Obviamente se extraña esa Latinoamérica, esa Colombia, se extraña su tierra, su gente, su calidad. Pero también que bueno, poderlas ver desde lejos, porque a veces se nos hace panorama la vida. Un saludito por allá a todos los amigos, al parche, a los jóvenes artistas del sol, a la familia y a la tierrita querida. Chao, chao.